No vendría mal un poco de almuerzo mientras charlamos. Tendrá un apetito devorador, capitán. ¿Qué es eso? Se ha... La mano. Se ha herido. Vamos a ver qué nos ofrece un rosbid. Esto no suele estar mal. Ten, Jerry, sírvete. Para ahorrar tiempo nos iremos pasando los platos. Capitán, no sé cuál será su opinión sobre estas gambas, pero... Si se las traga no tendrá que probar su valor de ningún otro modo. Permita que le sirva un poco de esto.